¿Qué le pasó? No sé, me cayó así como un dolor ¿Ya? Yo no lo sabía y poco a poco me fui a dormir en el cuento ¿Ya? Y ahí me llegaron a visitar ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ya en estos 3 años de la CB ¿Qué pasó con el bastón, Georgina? ¿Ya lo dejó? Vamos En el miembro superior del lado derecho Podemos notar que tiene una mejor flexostenición Y por no supinación Inclusive hace una mejor maniobra de pinza Y agarre del miembro superior del lado derecho Para poder ayudar a la izquierda a hacer sus actividades Cuéntanos ¿Qué actividad ahora usted ya realiza que antes no podía realizar? Ah, sí, me alegra lavar los platos ahí Ayer en la medicina Ok, cuando usted antes lavaba los platos ¿Qué pasa? Llega ahí ¿Y ahora? Ya no se le ganó el platos Bueno, ya tenemos cojillas, ¿no? Doña Georgina, una pregunta para usted ¿Y usted cree que después de la aplicación de Liftox ¿Su vida cambió? Sí, gracias a Dios Muy bien Y a usted Gracias